Hola, 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 muy buenas. Si no parece mal, vamos a centrarnos en la parte en la que a Phil Spencer se le echa en cara que no cumpliese con el anterior Xbox Showcase en cuanto a esa promesa realmente utópica de que todos los videojuegos que se presentaban iban a aparecer en menos de 12 meses. Todo se iba a presentar antes del siguiente Xbox Showcase, que ya lo tenemos aquí dentro de un mes. Phil Spencer, esto es lo que responde, vamos a ver todo lo que es la respuesta y vamos a ver qué es lo que ha hecho exactamente Xbox a lo largo de ese tiempo. Vamos un poco a analizar la situación como seguidores de Xbox, como seguidores del Game Pass, en qué se puede mejorar y realmente qué es lo que han hecho bien. Vamos a ver cuáles son los fallos, por supuesto. Vamos a verlo todo si no os parece mal. Mira, esta es la parte fundamental. Aquí iba a preguntarle a este muchacho, a Phil Spencer, lo trascendental. You absolutely do. And to kind of start transitioning this into hopefully more happy news, but I do want to address something, you know, around that. Obviously today you announced the Xbox Game Showcase, which will be happening this June. And obviously there's going to be a lot of new reveals and surprises that come out of that, which is great. But I am going to bring it back again to another common theme that I do hear through the community. And I've actually said this to you in the past, but it's about communication. Eso está muy bien, dice. Esto es sobre comunicación y voy a traer una cosa que opina la comunidad de Xbox. Hace muy bien este señor en recordarle esto a Phil Spencer y en recordárselo a todo el mundo. Hace perfectamente bien porque aprovechando todo lo que ha ocurrido con Redfall, ya dicen, bueno, pues lo voy a aprovechar. Voy a aprovechar que está de esta manera tan transparente, de esta manera tan descarnada Phil Spencer para soltarle esto que para mí es totalmente necesario. Bien. Aquí él reconoce que no han cumplido. No, 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 no es que no necesariamente hayamos cumplido. Es que no entregamos, no entregamos esos videojuegos. Claro, pero aquí comete, aquí sigue este señor comentándole a Phil Spencer esto, lo del fallo este de lo de los 12 meses y tal. Dice que ¿qué han aprendido de aquel error? Que ¿qué han aprendido de aquel fallo del anterior Xbox Showcase? De prometer demasiado. Prometieron demasiado, se vinieron demasiado arriba, ¿no? Yo recuerdo el anterior Xbox Showcase, lo tengo subido aquí a YouTube. Yo lo celebré muchísimo, me pareció increíble y que encima dijesen que todo iba a aparecer en el Game Pass. Que es cierto. Pero que, claro, lo que no era cierto era lo de los 12 meses, ¿no? Ahí me vine arriba y dije yo, madre mía la que se viene con Xbox. El año 2023 es el año de Xbox, ¿no? Y como que el año de Xbox no termina de explotar al menos esa explosión que todos no esperamos o esa explosión al menos que tanto nos han vendido. Hay que decir que la comunidad de Xbox, la verdadera comunidad de Xbox, que llevamos desde el 2017 totalmente subido al barco del Game Pass, ¿no? Que desde el segundo uno supimos que eso era lo mejor que le habían pasado a los videojuegos, a los usuarios de videojuegos en toda la historia. Desde ese momento vivimos en una continua euforia por todo lo de Xbox. O sea, estamos encantadísimos. Porque hay muchísimos videojuegos que son los que forman parte realmente de ese núcleo duro de lo que es el Game Pass. Así que cada 15 días te van a aparecer muy buenos juegos, siempre. Siempre vas a tener a lo que jugar. Ya sean indies, videojuegos A, videojuegos AA, aunque aquí lo que se pide o lo que se exige son videojuegos AAA. Vale. O lo que se está criticando más, ¿no? Lo que se está criticando más. A mí me parece excelente que Phil Spencer lo reconozca y sobre todo tener esa sapiencia. Pero, pero, vuelve a tropezar en la misma piedra. Vuelve a tropezar en la misma piedra. Porque aunque sea cierto, no debe decirlo. El que le plantea todo esto a este muchacho. Phil Spencer le responde que no han cumplido con lo que dijeron en el anterior Xbox Showcase. Pero a continuación, no es que haga una promesa, pero dice, estamos en camino de realizar un videojuego de calidad y de una producción AAA. Estamos en camino, ya está a puntito de poder realizarlo. Un videojuego cada trimestre. Un videojuego cada trimestre. Ya has cometido el error. Ya has cometido el error. Aunque sea esta entrevista, son tus palabras, es tu boca, es una grabación. Y si no se cumple, no debe de desgastarse en esas cosas. Simplemente, bueno, que vayan saliendo las cosas, ya por fin, todas las cosas prometidas, todas las cosas enseñadas en un principio, ¿no? Nosotros ya sabíamos, porque de hecho, bromeó la propia Xbox acerca de este tema, con el videojuego de The Other Worlds 2. En el mismo tráiler se rían diciendo, oye, que no tenemos nada hecho. Pero os ponemos este teaser, ¿no? Os ponemos esta cinemática, ¿de acuerdo? Eso no lo esperábamos. Pero de los demás videojuegos, uno no se espera que del Everwild, que del Fable, que de la Bower, que si el Contraband, que si el Indiana Jones, que si Perfect Dark, State of Decay 3... Es que hay un mogollón de videojuegos. Es que hay muchísimos. Hay muchísimos. Y se van acumulando, porque se van presentando nuevos videojuegos. Pero Phil Spencer también dice que, bueno, vamos a presentar nuevos videojuegos en este Xbox Showcase del mes que viene, pero también vamos a actualizar mucha información de los que ya habíamos presentado, o de algunos que ya habíamos presentado. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero estás teniendo un problema de confianza real en el usuario de Xbox en estos momentos, un problema de confianza real en las fechas. Si querés enseñar las cosas, a lo que te dé la gana, vale. El usuario de Xbox quiere información actualizada cada cierto tiempo, y no necesariamente me tienes que dar una fecha. No necesariamente, porque con el Game Pass, precisamente, voy a tener videojuegos a los que jugar, y videojuegos de calidad. O habéis encargado de eso y estáis haciendo un excelente trabajo. Lo estáis haciendo muy bien. Es casi imposible hacerlo mejor. Pero no, no me diga una fecha. Porque eso de que Starfield se anunciase como noviembre 11 del 11 del 2022, también fue una sobrada. Y eso, tirarse piedras contra su propio tejado, ¿no? Vamos a ver ahora exactamente qué es lo que ha hecho Microsoft hasta ahora, ¿no? Cuáles son sus méritos, qué es lo que realmente han hecho en esos 12 meses, y qué es lo que han hecho a lo largo de este año, ¿no? Realmente lo que han hecho en 12 meses, aquí han puesto una lista, aquí un muchacho aquí en Vandal, no está mal, que han puesto esta lista. Desde aquel E3 han lanzado. De la propia Xbox, de Xbox Game Studios, han lanzado los siguientes videojuegos. 10 en total. 10. Sony, 2. Desde junio del año pasado. Sony ha lanzado 2 videojuegos. Xbox, 10. Vamos a ver qué 10 videojuegos ha lanzado Xbox y vamos a ver qué 2 videojuegos ha lanzado Sony. Bien, desde el anterior E3, o al menos lo que son esas fechas, mira, Xbox ha lanzado Ash Duke Fall, que estaba bastante bien, Deathloop, Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush, GoldenEye 007 Remastered, Age of Empires 2, Ghostwire Tokyo, Minecraft Legend, Redfall. 10 videojuegos. En el caso de Sony, han lanzado el God of War Ragnarok y el videojuego de Baseball. Punto, ya no hay nada más. Y el videojuego de Baseball, los aficionados de Sony tienen que pagar 80€ y ese videojuego de Baseball viene incluido en el Game Pass. O sea que, increíble, ¿verdad? Bueno, esos son los videojuegos, que son muchos. Y está muy bien. Y está muy bien. Por todo, había empezado muy muy bien el año Xbox con el Hi-Fi Rush. Por eso es lo que digo de que a Xbox siempre se le exige muchísimo más que a la propia Sony. Bueno, la propia Sony no tiene prácticamente nada. Y va a seguir sin prácticamente nada. Por eso están lanzando tantas series, por eso van a lanzar más películas que dice el video aquí. Vosotros lo sabéis. ¿Cuál es el verdadero plan de futuro de Sony? Lanzar muchas series y muchas películas porque no tienen videojuegos. Y a esas series y a esas películas le salen esas producciones más baratas. Pues así rellena un hueco. Para ese aficionado, que realmente el aficionado, y hay que reconocerlo, hoy por hoy de Sony, no juega tanto a videojuegos. Y si juega a videojuegos, es acaso pirateando la Nintendo Switch. No, necesariamente el usuario de Sony, hoy en día, el pipero, no juega tanto a videojuegos. No le es necesario. Así que, cada mucho tiempo, pues juega un videojuego de los gordos y luego se conforma con las series o con las películas. No son verdaderos amantes de los videojuegos. Sin embargo, aquí estamos viendo que de Xbox es que hay muchísimos videojuegos. Muchísimos videojuegos. Bien, eso por una parte. Y luego, la comparativa entre el servicio más caro de PlayStation, que es PlayStation Plus Extra, comparándolo con el Game Pass. Vamos a ver cuántos videojuegos desde este año, desde el año 2023, han salido en PlayStation Plus Extra y cuánto han salido en el Game Pass. ¿De acuerdo? Vamos para allá. No solo los que ya hayan salido, sino los que han salido día uno en Xbox. Día uno en Xbox. Por primera vez en Xbox. Vamos a comparar. Bien. Ahí tenemos la lista. En el caso de la PlayStation Plus Extra, tenemos dos videojuegos en total. Dos videojuegos en total. Y en total, lo que te ahorras son 60 dólares. Hasta ahora, ¿eh? Hasta mayo de 2023. Te ha ahorrado 60 dólares en dos videojuegos que no sé si te interesan. Te chía, te chía, por cierto, a 30 frames por segundo en PlayStation 5. El videojuego principal de este año de PlayStation Plus Extra. Esa basura iba a 30 frames. Pero bueno, nadie se metió con él. Tenía una confección de videojuego indie. Nadie se metió con él. Ni nadie dijo nada. Ni nadie se metió con que PlayStation Plus Extra es una absoluta aberración y basura. Bien. Y luego tenemos Meet Your Maker. 30 dólares también. Bien. A eso no lo juega ni Cristo. Eso no lo juega nadie. Pero nadie, nadie. Vale. Son dos. Ahora vamos a ver el Game Pass. Ahora vamos a ver el Game Pass. Persona 3. Persona 4. No es tan mal. Monster Hunter Rise. Una absoluta maravilla. Hi-Fi Rush. Que encima el Hi-Fi Rush, que es buenísimo, encima completo, cuesta 30 dólares. 30 dólares de salida, el Hi-Fi Rush. Increíble, ¿verdad? GoldenEye 007 Remastered. Que es de raya. Age of Empires 2, Definite Edition. Tenemos el Atomic Heart. Gran juego. Wolong Fallen Destiny. Perdón. Dynasty, perdón. Wilti Gear Strife. El juego de beibol de PlayStation, precisamente. Aquí está, The Show. Tenemos el Everspace 2. Tenemos el Ni No Kuni 2. El Princess Edition. Ja, vosotros, ¿eh? Son cosas bastante caras. Hoy por hoy en el mercado. Loop Hero. Infinite Guitars. Ghostwire Tokyo. Last Case of Benedict Fox. Hay muchísimos más videojuegos que han salido en Game Pass. Pero eran videojuegos que ya habían sido lanzados en algún momento en la Xbox Series. Solo que, luego más tarde, han entrado en el Game Pass. Estos son de día uno que aparecen en Xbox, día uno que aparecen en el Game Pass. Y estamos hablando de un ahorro de 635 dólares. No de 60, de estas pedazos de dos mierdas, sino de 635 de grandes videojuegos. Videojuegos mucho más importantes. Podríamos decir de todos estos videojuegos que hay aquí, Last Case of Benedict Fox está bastante bien. Ghostwire Tokyo, por supuesto, que es un gran videojuego. Ni no Kuni 2, que vamos a decir sobre él. Wolong está muy bien. El Atomic Heart. Muchos de nosotros nos enamoró. Pero el videojuego más importante de todos, el videojuego que realmente casi, casi ha llegado a las calidades de un AAA, realmente es el Hi-Fi Rush. Y costaba de salida 30 dólares. Hi-Fi Rush, ¿cómo lo podríamos decir? Que era un videojuego A o doble A. Evidentemente, AAA no es. A o doble A. Estaría ahí, entre el A y doble A. Una producción que no está mal, que está bastante bien en cuanto a dinero, pero os llega a las súper grandes producciones. Y sin embargo, dejó un excelentísimo, maravilloso sabor de boca. Entonces tenemos... Esta es la realidad. Esta es la realidad. Que nadie pierda la cabeza y que nadie... Esta es la realidad. Y por eso, el aficionado real del Game Pass, el aficionado real de Xbox, está contentísimo. Que dice, no, pero es que Phil Spencer debe dimitir, pero tú eres imbécil, ¿o qué te pasa? ¿Qué quieres, perderte estos videojuegos? ¿Quieres perderte estos videojuegos? Tú imagínate ahora, por un momento, la industria del videojuego en videoconsola, quita de la ecuación a Xbox, quita de la ecuación al Game Pass. A ver qué es lo que te queda exactamente. Lo único que te queda es Nintendo. Lo único que te queda es eso. Ya tranquilo, que no vas a jugar a videojuegos, ni muchísimo menos, tanto como estás jugando ahora mismo. Ni muchísimo menos. Sin embargo, con esto, pues fijaos. Que tienes aquí una auténtica maravilla. Y esto solo este año. Ya con el Monster Hunter Rise tienes para jugar... Vamos. Para dar y regalar, vamos. En fin. Muy, muy bien esta lista. Y en esta lista ya sabéis quién falta. Aquí falta, aquí justo al final, falta el Redfall. Así que 635 dólares no serían. Serían realmente 700 dólares. 700 dólares. Porque aquí falta el Redfall. El último videojuego. ¿De acuerdo? Pues esta es la realidad. Esta es la realidad. La realidad es que lo están haciendo muy bien. La realidad es que el trabajo es de sobresaliente. Pero la realidad también es que no cumplieron con el Xbox Showcase del año pasado. No han aparecido todo lo que prometieron. Prometieron Starfield. Prometieron Forza Motorsport. Prometieron el ARC 2 que se va al 2025. Prometieron muchas más cosas. Y sin embargo, no han terminado saliendo todas. Pero claro, tú te encuentras con esto. Y dices, a ver, Phil Spencer. A ver, Xbox. A ver, Microsoft. No cometáis el mismo error. No hagáis esas promesas prácticamente utópicas de que vayáis a traernos todo. Tranquilos. Si estamos contentos. Vivimos en un constante estado de euforia. Es euforia. No es que estemos contentos ni muy contentos. Es euforia. Porque lo que habéis creado es lo más difícil que se pueda crear. Es que parece imposible. Es que tenemos el videoclub de toda la vida para nosotros. Todo el videoclub entero. Y encima a coste tirado. Porque cualquiera sabe de aquella época lo que te costaba solo un videojuego que dártelo un fin de semana. Solo un videojuego un fin de semana te cuesta exactamente lo mismo que el Game Pass un mes. Exactamente igual. Son los mismos precios. De aquella época. Tú te querías quedar un videojuego que te apeteciese. Grandes Fautos San Andreas. Me apetece quedármelo este fin de semana. Solamente. El sábado y el domingo. Y lo devuelvo al lunes. El mismo precio, solo ese, que todo el Game Pass. Ahora. Claro. Esto es la leche. Esto es la leche. Está muy, 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 muy requete bien. Lo sabemos. Lo estamos sintiendo. Encima en las mejores condiciones posibles de videoconsola. De lo que es XCloud. Todo lo que es, yo que sé, el Quick Resume. Esa clase de cosas. Esas características tan mágicas que tiene. Luego, esa manera, lo de guardar partida. Lo de la retrocompatibilidad. Todas las facilidades que te da Xbox como usuario de Xbox. Es que te da de todo. Encima están los rewards. Tienes de todo. Por eso es un enorme error logístico y de marketing. El ya, por así decirlo, decir. Mira, voy a hacer tres tirabuzones. Y luego te viene arriba y dice. Y también voy a hacer dos volteretas en este salto de trampolín. No. Di simplemente que va a hacer tres tirabuzones. Y ya vamos a estar muy contentos con esos tres tirabuzones. Pero no digas también lo de las dos volteretas. Porque tú mismo te estás haciendo daño. Y no hace falta. Sé que tenemos todo esto. Tenemos todo esto. Tan solo con el 2023. Tan solo con el 2023. Tenemos todo esto. Sé que ha sido muchísimo. No hace falta. No hace falta esa clase de promesas. Así que, por favor, a partir de ahora, Phil Spencer. No hagas esa clase de promesas. Y luego intenta aprender de estos errores. De los de los 12 meses. De los de las promesas. Esta clase de cosas. Bueno. Y, efectivamente, Phil Spencer lo reconoce. Reconoce que no ha cumplido con ello. Lo reconoce. Es así. Esta es la parte real de toda esta historia. Que vosotros lo sigáis pasando muy bien con los videojuegos. Que lo sigáis pasando muy bien con el Game Pass. Y estamos un poco repasando ya más en profundidad todo lo que ha sido la entrevista a Phil Spencer. Profundizando en cada uno de los puntos. Este es un punto que creo yo que es trascendental en el buen hacer futuro de Xbox. Es una cosa que tienen que limar. En lo que es todo en sí, perfecto. Pero, pero, pero. Tenéis un fallo de logística, de marketing. Y por eso, todavía no habéis terminado de despegar. Y es lo más fácil. Es lo más fácil. Es lo más sencillo. Lo más difícil. Es que tengáis tantísimo contenido. Fijaos en Sony. Sony no tiene nada de contenido. Vosotros imaginaos lo que podría hacer Sony. Con toda esta lista de videojuegos que tenéis vosotros. ¿Cómo venderían el producto? Pues ahí es donde, donde tiene que aprender Xbox. Que a vosotros estéis muy bien. Un enorme abrazo. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta luego. Ya sabéis, mi canal secundario, el mundo de Sassel. El canal de Instagram, OnlyFans de MariAley. Siempre guapísima. Y todo lo que son los enlaces de InstaGaming. Un beso muy grande. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.